es este fútbol bienvenido mi gente no olvido de siempre en puntocom y nada señor amor una vueltecita a ver cómo está la situación aquí en francia yo tengo desde el 12 de marzo que no salgo de la casa es la primera vez que salgo de 12 de marzo estoy trabajando desde la casa y nada yo no sé si esto no se está respetando todas las medidas que le hubieran anunciado y nada vamos a una vuertecita vamos a ver si la gente se están poniendo su máscara vamos a ver si hay mucha gente en la calle vamos a ver si no para la policía vamos a ver que lo que tengo la cámara y porque va a ser una grabación cita cuando esté caminando yo voy a salir realmente a ver si veo algo en el supermercado y si tengo la basura ahí atrás que la voy a botar también y a sacar un dinero que vamos a ver qué es lo que pasa bueno ahí llega el cajero mi gente yo tengo aquí el papel que el permiso como tiene que tener para ver en la calle bueno este es el de mi esposa pero yo tengo el mío aquí en el bolsillo que es este es el mismo lo único que el de ella no tiene las horas ni lo no tiene las horas bien este si tiene la hora y todo bien entonces y aquí voy a sacar dinero ahora supuestamente yo estoy en regla la policía no puede decir nada y tengo guantes aquí que por lo menos me ayudan a no tener contacto directo con nada como pueden servir para para evitar cualquier tipo de contacto nada vamos a sacar el dinerillo bueno yo pedía que el cajero me había engañado están ahí 240 40 a una vuelta si ya antes de entrar car ah 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 grado yo creo a 15 o sea no hace tanto calor pero tampoco hace tanto frío así que más o menos estamos bien aquí la gente y ni se conocen entre ellos mismos señor yo hace tanto tiempo que no es algo que está raro me encuentro desde 12 de marzo creo yo estamos a 2 de mayo aquí hay una gente que ni se reconocen entre ellos toda la gente hablando a más o menos un metro de distancia agúna agúna o no las panaderías la gente guarda la distancia y sirven una sola gente a la vez aquí está el mercado la policía estaba aquí ahorita parece que la gente que no tiene máscara no nos están dejando comprar en el mercado y yo parece porque yo estoy viendo gente sin máscara y también pero de allá se ve la policía como discutiendo con alguien el mercado muy poca gente siempre está lleno de gente muy poca gente y yo voy a volver para el carro voy a ver el supermercado a ver cómo está y cuáles medidas están tomándolas ya en el supermercado aquí hay gente así que nací más aca y sin más como en todo el país aquí hay gente aquí hay gente aquí hay gente y y yo voy voy pasar el supermercado ahora más o menos ustedes vieron lo del mercado ahora vamos a ver qué es lo que está aquí Este es el futuro. Este es el futuro. Allá señores, no se ve bien por allá. Este es el futuro. 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 Este... Este... Este es el futuro. Este es el futuro. Este es el futuro. Este... Este es el futuro. Este... 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 Este...